Corazoncitos, estamos contigo Cami. Así es amigos, bueno, una vez más tenemos en el móvil para conocer un poco más a la Fundación Corazoncitos. En este momento estamos con Verónica, integrante de la directiva de la Fundación, para que nos cuente un poco cómo trabaja la Fundación ya hace años que los conocemos, pero bueno, que nos cuenten un poquito sobre sus inicios, por qué es tan importante chequear las cardiopatías congénitas desde el embarazo para detectarlas. Y bueno, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de, bueno, una vez más, llegar a los hogares. La Fundación Corazoncitos, somos un grupo de padres de niños con cardiopatías, algunos de ellos lamentablemente ya no están con nosotros, pero bueno, nosotros surgimos como un apoyo para las familias, justamente por todo lo que hemos pasado nosotros en nuestra propia experiencia, queremos ayudar a otras familias que pasan por esta experiencia de tener un niño con cardiopatía. En Uruguay, al año, uno de cada 100 niños, más o menos, nacen con cardiopatías y se realizan más de 200 cirugías cardíacas en niños en nuestro país. Entonces, nosotros lo que pretendemos justamente con esta campaña es llegar a los hogares y concientizar a todas las familias y sobre todo a las embarazadas para que ellas se hagan todos los controles y sobre todo pidan a los médicos y a los ecografistas que controlen el corazón de su bebé. En caso de que controlen, ¿están a tiempo de corregir, de cambiar alguna situación? Durante el embarazo no es posible corregir la cardiopatía, pero sí, al momento del nacimiento, el equipo ya está preparado para recibir ese bebé con esa cardiopatía y a los padres se los va ayudando durante el embarazo. Y bueno, ¿qué es lo que le espera en el futuro? Justamente para que estén preparados para las cirugías, para todos los tratamientos. Y bueno, es una manera de acompañar a estas familias y sobre todo a ese bebé que van a ser. Ahora lanzaron hace poquito Cuida su Corazón la nueva campaña de Fundación Corazoncitos con una canción conocida. Es un himno ya para todos de Fito Paez. ¿Cómo fue conseguir esa canción? ¿Tuvieron que pedir derechos? ¿Fito Paez se la cedió? Sí, se tuvo que pedir el derecho para la utilización de la canción y Fito Paez, mediante su representante, enseguida accedió a apoyar justamente con la causa. O sea que fue un regalo para la Fundación esta canción y nosotros queremos con nuestros niños regalársela justamente a todas las embarazadas y a todas las familias de niños con cardiopatías. ¿Cuál es la importancia de concientizar y entrar a las casas también con esta campaña, a la casa de todos, de saber la importancia de que existen uno cada 100 niños en Uruguay nace con este tipo de cardiopatías? ¿Cuál es la importancia de saber sobre esto? Es muy importante porque a veces las familias se enteran de esta problemática cuando nos toca vivirla como propia. Entonces nosotros lo que buscamos es que todas las familias sepan que existen las cardiopatías, que son tratables, que es posible lograr una mejor calidad de vida de ese niño justamente gracias al apoyo de la Fundación porque nosotros capacitamos médicos en el exterior, traemos médicos para capacitar a nuestros médicos en Uruguay, tenemos manuales para ayudar a las familias y bueno, estamos tratando de lograr que esta concientización llegue para que justamente la detección precoz se haga en tiempo y en forma y lograr una mejor calidad de vida de todos nuestros niños con cardiopatía. ¿Desde qué momento se puede reconocer si se tiene o no la cardiopatía? La ecografía estructural es la más importante para todas las embarazadas y allí es donde nosotros pedimos que por favor le pidan al ecógrafo que controle bien su corazón, cosa que en caso de que este ecógrafo tenga alguna duda o algo, se le pida una ecografía especial y allí poder evacuar todas las dudas de la familia y estar preparados. Qué importante, qué importante tal cual, sin dudas, en el momento del nacimiento del bebé, que se sepa a qué se enfrenta la familia, a qué se va a enfrentar el bebé y también para prepararse, lo que decís vos, que son niños y niñas que necesitan muchas intervenciones y que es muy importante también estar preparado emocionalmente para lo que se viene y que los demás también, los que acompañamos, también sepamos a qué nos enfrentamos. Y perder un poco el miedo y saber que las cardiopatías son tratables, que la gran mayoría logran sobrevivir y tener una hermosa vida. O sea, es lo que buscamos, que las familias sepan de que las cardiopatías son tratables. Divino, muchísimas gracias Verónica por tu tiempo. Y bueno, nada, seguir llevando el mensaje a casa. Recomiendo mucho que miren la campaña Cuida su corazón si todavía no la vieron porque es muy emocionante ver a los niños cantando. Aparte, una canción divina que ya de por sí te emociona muchísimo. Y bueno, con estos niños que son unos angelitos, te emociona más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, tenemos nuestra página web www.corazoncitos.org.uy que bueno, allí tienen mucha información sobre la fundación, sobre lo que hacemos y también tienen las maneras de colaborar justamente para lograr todos nuestros propósitos. Buenísimo. Y así seguir capacitando a médicos en nuestro país para poder atender mejor estas cardiopatías. Muchísimas gracias Verónica. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con ustedes amigos. Gracias Cami. Gracias Cami. Bueno, recibimos un fuerte aplauso al Intendente de Montevideo, Cristian Dicandia. Bienvenido. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Acá estamos. Cansados. Cansados.